Bonjour, pour le 9 juin les élections européennes. Antoine Chavon de 17 años quiere convencer a los votantes de que los socialistas actualmente en tercer lugar son la mejor opción para las próximas elecciones europeas, pero muchos podrían decantarse por otro partido. Buenos días, las elecciones europeas se celebrarán el 9 de junio. Muchos aquí han votado a la ultraderechista agrupación nacional, ¿cómo se lo explica? Tal vez deberíamos intentarlo. Mucha gente aquí votará a la agrupación nacional como yo, a no ser que sean hipócritas. No tenemos elección, no. La agrupación nacional ha cambiado. No quiero repetir los errores del pasado. ¿Qué errores del pasado? Su favorito, Bardelá, no le ha hecho daño a nadie. La ultraderecha sí. No es normal que como ex constructor solo reciba 39 euros de ayuda al día. La extrema derecha suprimirá las prestaciones sociales. No es cierto. Solo quieren suprimirlas para los extranjeros. Antoine cree que puede conseguir que votantes como estos cambien de opinión. No se enteran de que la agrupación nacional es el mismo partido con las mismas ideas. Da miedo. La ultraderecha propone soluciones aparentes que no resuelven problemas. Nosotros aportamos soluciones reales a los problemas de la gente. Pero con la extrema derecha a la cabeza de las encuestas para las parlamentarias europeas en Francia, Antoine no lo tendrá nada fácil, sobre todo en una zona como esta. Desde principios de los 2000, agrupación nacional ha ganado terreno en las zonas rurales. Hace dos años, en la segunda vuelta de las últimas presidenciales francesas, la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, obtuvo el primer puesto en el 40% de los distritos del departamento de la Creuse. Y eso pese a que su partido no tiene raíces profundas aquí. Ninguno de los alcaldes de la Creuse es de la agrupación nacional. La agrupación nacional intenta atraer a los votantes descontentos que dicen que los partidos mayoritarios han recortado los servicios públicos y no han proporcionado suficientes empleos a los campesinos. Saben que nos preocupamos por ellos. Queremos aumentar su poder adquisitivo, que vuelvan a sentirse seguros, dignos y orgullosos. Estamos presentes en todo el país, incluso en las zonas más remotas. Pero para Antoine, la ventaja de la agrupación nacional es una razón más para darlo todo en la campaña, aunque sea una lucha cuesta arriba. Buenos días, señor. Estoy aquí por las elecciones europeas. ¿No quiere votar? Estamos aquí sobre el terreno. No he visto a miembros de la agrupación nacional de campaña aquí en la Creuse. Esperamos superar al segundo clasificado, el Partido Renacimiento, para ser la principal oposición a la agrupación nacional, especialmente de cara a las próximas presidenciales de 2027, cuando el presidente Macron no pueda volver a presentarse. Aunque los socialistas le pisan los talones al partido de Macron, queda por delante una tarea colosal. Se prevé que la agrupación nacional obtenga el doble de votos que ellos.